Nos trajimos la fiesta de sabores a Teusaquillo. Ya saben, esto es tu Bogotá local. Teusaquillo fue una de las localidades que marcó un antes y un después para el urbanismo. Pasar de una arquitectura clásica española a una arquitectura como la italiana, francesa y el movimiento urbanístico llamado Ciudad Jardín. La localidad de Teusaquillo durante la época de la colonia española era un resguardo indígena que se denominó Pueblo Viejo. Bogotá es una ciudad para todos los gustos, es por eso que nos vinimos a Chos, comida coreana acá en Teusaquillo. Paula, es nuestra primera vez comiendo comida coreana. ¿Qué nos recomiendas de este menú? Ok, listo, nosotros hacemos comida rápida coreana y les vamos a recomendar el Combo Lovers. Vienen los cuatro factores del local, viene un ramen, vienen dos mochis y además de eso les voy a recomendar este nuevo platico que es un soto, que es un pinchito de pastelitos de arroz con salchicha, con salchichas de coreana del idioma. Dale, 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 dale. Paula, ¿qué tiene de especial la comida de Chos? Lo especial de Chos es que es comida coreana rápida, original, hecho por coreanas, coreanas. Paula, ¿cómo inició Chos? Nosotras comenzamos en la Universidad Nacional, en las chazas de los estudiantes y allá llevamos nuestro primer combo que era ramen, mandú y unas bebidas y todo el mundo se volvió loco. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicadas en nuestro sector de toda nuestra vida, desde que llegamos a Colombia estamos en Teusaquillo, estamos acá atrásito de hecho a Galerías, estamos muy cerca al Campín, estamos en la diagonal 54, número 2335. ¿Cuál es el producto estrella de Chos? Nuestro producto estrella y de la que nosotras somos pioneras es el hot dog food, que son los corn dogs americanos al estilo coreano. Muchísimas gracias por recibirnos, Paula, ya saben, no se pierdan Chos comida coreana acá en Teusaquillo. Déjanos en los comentarios el nombre de tu restaurante favorito y de tu localidad e iremos a visitarlos.